Música No tengo que decirte papá Que el cielo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Que quiero más que a nadie En mi casa yo estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Cada vez es cuando llega de noche Y el sueño ya me venció Y me estás junto a mí Y me miras dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te correderé mucho más y mejor Y la vida venceré La 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 Oye lo que decirte papá Que el cielo nada cambiará Que estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, me quiero más que a nadie Y hoy no estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Cada vez es cuando llega esta noche y el sueño ya me venció Estás junto a mí y me miras a dormir y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré ¡Feliz Navidad Papá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!